Cuando se propone una acción de protección, se triunfa en primera instancia, se expulsa del mundo jurídico un acto administrativo y, por lo tanto, el particular pierde total interés de impugnar un acto administrativo. Y además que no solo pierde interés, sino que jurídicamente es inviable, porque los jueces no me van a decir, admito una demanda contra un acto que actualmente no existe. Él mismo está reconociendo que hay una vida idónea y por eso ya va a poner la demanda en el contencioso. Y, por lo tanto, la acción de protección debe dejarse sin efecto. Yo le voy a decir, no, pero es que yo puse para que por si acaso no se me pasen los 90 días. Sería totalmente absurdo y siempre pienso que hay que reflexionar en virtud de los principios. Y a mí el principio, ¿no es cierto?, me dice que no hay que abusar de los sistemas judiciales, sino que hay que concurrir a la justicia para solicitar ese servicio cuando realmente sea necesario. Y no voy a ir metiendo demandas por si acaso me revoquen en segunda instancia. ¡Gracias! ¡Gracias!